Bienvenidos a otro especial de Paraguay salvaje. En esta ocasión conoceremos a una de las tres especies pecaríes que habitan en nuestro país, el tañicatí. Este animal, cuyo nombre científico es el tañazú pecarí, se diferencia de las otras tres especies porque presenta una mancha blanca en el entorno de la boca y los labios. Justamente por esa razón se lo conoce como también pecarí barbiblanco o pecarí labiado. Si bien estos animales son omnívoros, lo que significa que puede comer todo tipo de alimento, si es que tienen la opción de elegir, siempre van a preferir a comer las plantas o los frutos y las raíces de ellas. Si bien son diurnos, también tienen actividad durante la noche. Viven en manadas desde 20 hasta 300 individuos en una manada, por eso es la especie de entre las tres especies de pecaríes con mayor cantidad de individuos en una manada. Estas manadas en ciertas épocas del año suelen dividirse en grupos más pequeños, de acuerdo a la abundancia y distribución de los alimentos y también de la presencia de predadores como por ejemplo el yaguareté. Su gestación dura aproximadamente 250 días, de donde dan a luz de una a dos crías. Es importante destacar que de entre las tres especies de pecaríes, el tañicatí es la más agresiva. Algo muy interesante de estos animales es que en la espalda tienen glándulas especiales de olor, en donde secretan un líquido blanquecino que les sirve para marcar su territorio o también para comunicarse con otros pecaríes. Alrededor del 60% de estas especies viven en bosques tropicales o menos, sin embargo están muy bien adaptados a una gran variedad de hábitats. El número de pecaríes de labios blancos se redujo significativamente en las últimas décadas, ya sea por cacería o por pérdida de hábitat. Por eso es muy importante conocer lo que tenemos, valorarlos y poder cuidarlos entre todos. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición con más de Paraguay Salvaje.